Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego De esas explicaciones solo vente Tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Como romper la disco, rap, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting deep, higher I can take my back, boy I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Fa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla intera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando tragos Que relajo, es bajo, trabaja doble Ya ponte las pilas, todo el mundo quiere una cubana Ponte en fila, todo el party que siga como sea Como que, como tú quieras, a tu manera Are you single? Quítate las pajamitas pa' que tú veas No soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí, te queman por allá Te quedaré atrás, oh no, ya no No puedo respirar sin tu amor Baby, tu amor Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Girl, it's getting me hotter, I can't take much more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you I need you Si tocas mi piel, tú saciarás mi sed Voy a enloquecer, dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama You're escaping me, harder, I can't take my mind more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you I need you Hey, 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 hey Hey, 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 hey